Hola. Pues nada, aquí estoy en Dubrovnik, Croacia. Buen tiempo, he ido un ratillo a la playa también y ahora por la tarde a visitar la ciudad. Recorriendo la muralla, la verdad que tiene sitios muy 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 chulos. Es una ciudad que merece la pena visitar. Sobre todo así si es una escapadita, perfecto. La parte antigua se ve bastante rápido, pero tiene su encanto. ¡Yepa! A ver, otra foto. Pues eso, que está muy chula y merece la pena la ciudad.